... ... ... ¿Cuándo va a venir Quique? No. Mañana. Mañana. ¿De mañana? No, bueno, viene hoy, ¿no? Pero ya mañana, hasta mañana no le veis. Es que le tengo que pedir mi reloj, que el otro ya se le dejé y se me pidió y se me olvidó pedirle. ¿Y qué tiene, tu reloj? Sí, se le dejé y se me olvidó pedirle. ¿La habrá vendido? ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.